¡Vamos, vamos, arriba! ¡Ja, ja, ja! Ahora yo de ti me incluido ¡Ja, ja, ja! Sandy Papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófono Gratis, fácil, así Te llevo a mi carro, te mando en taxi Ahora voy depacito, un poco más suavecito La chica, voy entregando el besito Fue que tú la que llamaste Hiciste señas Y se encontraste a Sandy Papo, que hice bueno, tú ganaste Y en primera posición te colocaste Comencé Papo en San Luis y ya tú gozaste Que no había nada bueno, ya tú empezaste Y con mi mismo sin querer ya comenzaste Mientras estoy yo, ¿qué pasa aquí? Yo estoy sexy, vamos a decir ¡Es hora de bailar! ¡Es hora de bailar! ¡Es hora de bailar! ¡Es hora de bailar! ¡Vamos! 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 ¡Esc! ¡Vamos! 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 Mueve, mueve la cintura y no te pares como no se cura Yo sé que te gusta y mueve, mueve, pero conmigo no juegues La he montado mami de ese muro y mueve los dos como tú sabes A menear el pachi pachi y así todo A mover la colita, mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita y pa, 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 pa la pista Hombre, mujer, mujer y hombre y la gente mayor que no se asombre Yo sé que te gusta y mueve, mueve Yo quiero bailar, tú quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Ven a bailar, a sudar, a reír, a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo Mueve, mueve, a cantar, a saltar, a brincar Todo el mundo brincando Que te pica la manito, que te pica el ombliguito, que te pica la boquita, que te pican los ojitos, que te pica el qué, que como se mata y dice y se mata así Bye, 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 bye Te pico, te pico, te pico Te pico, te pico Señores, muchas gracias Pase feliz el resto de la noche